Paterna será la sede mundial de la Reebok Spartan Race, una carrera de obstáculos a nivel internacional que se celebrará el próximo 28 de noviembre y que atrae a corredores de todos los lugares del mundo. Durante la presentación de la carrera, el alcalde Juan Antonio Sagredo y el director de Talentum Group, Manuel Casanova, han coincidido en la importancia económica, comercial y turística que va a suponer para Paterna acoger un evento deportivo de esta magnitud. Quiero agradecer el grandísimo esfuerzo que han hecho desde el Ayuntamiento de Paterna. Esta prueba no es una prueba fácil, requiere unas características importantes de territorio, de zona y la verdad es que hay un objetivo que nos hemos puesto que es que sea una de las Spartans referencia en toda Europa. Está todo con una referencia a un campeonato del mundo, es una prueba homologada, es una prueba top en el mundo, hay 61 ciudades que la tienen todo el mundo, Valencia y Paterna va a ser una más. Es una cultura de esfuerzo, de preparación para la prueba, un poco la Spartan es esa línea. El 80% del recorrido transcurre por terrenos militares, porque era el antiguo campo de tiro de los militares, se ha hablado también con el Ministerio de Defensa para que se nos quedan los terrenos. Con la celebración de la multitudinaria carrera, Valencia y Paterna se suman a Madrid y Barcelona como escenario nacional para la carrera, una cita que está presente en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Australia o Emiratos Árabes.